Estamos con el licenciado Alejandro Camacho Alejandro es director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio aquí en Mazatlán Licenciado, pues aquí vemos todos los días notarios, vemos gente que viene a inscribir propiedad ¿Cuál es la función sustantiva de esta oficina y qué es lo que se está atendiendo actualmente? Muy bien, pues muy buenas tardes, muchas gracias por darnos la oportunidad de comentar con ustedes los trabajos que estamos realizando en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio aquí en Mazatlán Quiero decirles que el 18 de febrero iniciamos nuestra responsabilidad en esta oficina de Mazatlán con la encomienda de parte del señor Gobernador de transparentar, agilizar los trabajos que aquí se desarrollan El Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Mazatlán, pues como deben ustedes saber tiene en su interior, pues la inscripción de todas las propiedades que se encuentran en el municipio así como las sociedades mercantiles, verdad, comerciales que aquí funcionan Además, en cada una de las transacciones que se realizan en cada una de las propiedades como son adjudicaciones, compraventas, embargos, todo se va anotando pues con el propósito de darle certeza a los ciudadanos acerca del estatus de cada una de las propiedades de Mazatlán Cuando llegamos, pues había cierto retraso que perjudicaba la atención hacia los usuarios Esto lo hemos enfrentado pidiéndole a los trabajadores del Registro Público sobre todo a los registradores, el que pudieran acompañarnos en un término de días trabajando por las tardes para poder actualizar y afortunadamente tuvimos pues el apoyo de ellos, su colaboración y ahorita puedo decirles que de un atraso que teníamos al inicio de aproximadamente 43 días pues ahorita estamos con una actualización al día 27 más o menos de marzo de tal forma que estamos hablando de que al día de hoy habremos de lograr esa actualización y que a partir de la semana entrante, tanto las inscripciones de cada una de las transacciones o anotaciones que se hagan en cada una de las propiedades podremos darle una respuesta inmediata a los usuarios de tal manera que no pase los tres días y en el caso de la expedición ya sea del certificado de libertad de gravamen certificado de propiedad o de no propiedad estaremos en la posibilidad de estarlos entregando si ingresan muy temprano por la mañana, el mismo día y cuando ingresen ya después de mediodía las solicitudes pues entregarlos al día siguiente y esto pues sería un gran avance para el movimiento inmobiliario para el movimiento de los propios notarios que son los encargados de hacer las escrituras correspondientes es un trabajo que nos ha llevado algunos días pero que afortunadamente con el apoyo del personal del registro público aquí en Mazatlán pues lo hemos estado logrando bueno pues es el quehacer es la función sustantiva del registro público de la propiedad del comercio en el licenciado Camacho que dirige el licenciado Alejandro Camacho Mendoza aquí y bueno pues se están atendiendo los rezagos y se está eficientando el trabajo día a día en esta oficina información de Notigerma en Mazatlán, Sinaloa